Las caricias del viento Ya no busques más protestos Lástimas a nuestro amor Como caprichos nada más Deja a un lado tu orgullo Mi amor es todo tuyo Ya déjate de cuentos Si tú dices que me quieres Solo debes demostrármelo Deja de llorar Que yo sufro contigo Yo te quiero, quiéreme Acércate a mis brazos Una chispa enciende el fuego Una gota lo activas Hay amores para siempre Hay amores que se mueren Deja de llorar Que yo sufro contigo Yo te quiero, quiéreme Acércate a mis brazos Una chispa enciende el fuego Una gota lo albata Hay amores para siempre Hay amores que se mueren Hay amores que se mueren Nada más Nada más Deja a un lado tu orgullo Mi amor es todo tuyo Ya déjate de cuentos Si tú dices que me quieres Solo debes demostrármelo Deja de llorar Que yo sufro contigo Yo te quiero, quiéreme Acércate a mis brazos Acércate a mis brazos Una chispa enciende el fuego Una gota lo activas Hay amores para siempre Hay amores que se mueren Deja de llorar Que yo sufro contigo Que yo sufro contigo Yo te quiero, quiéreme Acércate a mis brazos Una chispa enciende el fuego Una gota lo albata Hay amores para siempre Hay amores que se mueren Hay amores que se mueren Nada más Enciende el fuego No abplejase Ya through Todas las est兄ườn Nos vemos en directo Coraal Bueno la mis brazos Urgul Félящam Acércate a mi Acércate a mis brazos Ong Gracias por ver el video.